¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Ark en el día que estaba dando la vuelta justo después de hacer el último robo que vimos y el peculiar fail y no os vais a creer lo que encontré, ¿vale? Bueno, en Megalodon este es mío, ¿vale? Este sí que lo he tameado yo, nivel 1149, está sin subir niveles, pero me he encontrado un Rex nivel 1111, ¿vale? Me he encontrado un Angel Fist, me parece que se llama este, 849, me he encontrado, bueno los Weaver, no los Weaver, estos los encontré en el vídeo que ya visteis, me encontré otro Rex nivel 1150, otro Rex nivel 750, 975 Tech, ojo, porque este es es un Rex Tech, bueno este es mi Teranodon, me encontré este Megalodon 1087, ¿vale? Me encontré el de Neonichus, este ya lo he encontrado, otro Golem de Roca 712 con 100 niveles por subir, por lo cual este lo voy a utilizar para clonar, por si viene gente a jugar conmigo al servidor, pues que sepáis que tenéis un Golem de Roca y os clonaré otro Me encontré otro Rex nivel 1068, un Basilosaurios nivel 1187 y otro Rex 1040, ¿vale? También me encontré, bueno este lo encontramos en el vídeo que visteis, pero no solo eso, no solo eso, no solo eso, porque si os fijáis, tengo el inventario lleno de Pokeballs, ¿vale? Y preguntaréis, Romeo, ¿para qué quieres tantas Pokeballs? Ahora lo vais a ver, de momento vamos a coger otro pollo que encontré, fijaros que preciosidad, pollo 1245, precioso, pero no acaba aquí la cosa, compañeros Por cierto, ¿tienes comida? Pues yo, no tiene comida, así que vamos a ver, tenemos que coger algo de comidita y nos dirigimos hacia la zona de allí abajo que tenemos explorada Pero por el camino, ¿vale? ¡Hola! ¿Y esta cueva? Ah, esta cueva ya la he visto, vale, espérate, esta cueva ya la he visto y está bastante guay Y por cierto, me ha puesto ahí un teletransportador, espero que sigan estando, había un par de cosas que dije yo, madre mía, loco Podemos empezar a hacer crías, de hecho yo creo que en el siguiente vídeo en vez de hacer robos haremos crías o haré algún tameo guapo Pero es que este robo, vais a flipar, compañeros, vais a flipar con el robo, por cierto, Magamagar Yo no sé qué tiene la gente con el Magamagar, a mí personalmente no me gusta, ¡ujú! Espera, porque con esto yo no contaba Con esto yo no contaba, como me lleve algo ST-REX, eh, ST, me saldrá Este Rex rojo está muy guapo, lo que pasa es que dudo que este esté para reclamar, ¿vale? ¡Ojo que sí que está para reclamar, loco! ¡Ojo que sí que está para reclamar! ¿Qué nivel es? Es que el nivel es muy bajo Es nivel muy bajo y no es TEC Si fuera TEC es que me lo llevaba, porque el TEC tiene más vida ¿Vale? Y aquí tampoco tiene nada del otro mundo Aquí tiene varios REX A ver si los Belonas tienen buen nivel Que lo dudo, bueno, los búhos 400, 700, nada, los búhos no me interesan Mira, el Raptor a lo mejor me lo llevo simplemente por no tener que tamearlo yo ¿Sabes? Un poco por vacancia Ojo que aquí hay más cositas Espérate, pero lo veo del de aquí con el catalejo que tardo menos Argentavis, 437, nada Magamagán no lo quiero ni mirar Estos son torretas Me acabo de dar un lagazo de Laberno A ver los Belona Uh, pues este me lo llevo Así que, nada Belonosaurus para casa, que te vienes Ojo, y además 100 niveles por subir Puede ser Espera a ver Confirmamos 51 Bueno, no está nada mal No está nada mal 51 1.170 1.187 Si mal no me equivoco Vale, este no me gusta Ojo, vale, el Raptor es que es una mierda, tío Es que es un nivel Ponzoñoso Este Rex es nivel, ¿qué? 600 Pero es que la gente también es fatal ¿Han clonado un caballo de mierda? Uy, yo la gente no lo entiendo Porque hasta material es clonar a un caballo, ¿sabes? Vale, tenemos por aquí un Daedon Un Sable El otro Rex Este no le veo el nivel Va, 512 Me está pegando al búho Sí, venga, suerte Cuando lo quieras matar Me lo explicas Este Raptor Raptor sí que me lo voy a llevar 1.100 y pico 1.300 Ultra buen nivel Así que para la saca Madre mía El lag, compañeros Madre mía El lag Bueno Y encima A ver Vamos a ver Que se nos ha quedado la puerta ¡Hola! ¡Tulucu! Nivel 100 Nivel 100 Claro Esto es lo que no querían 450 275 450 150 Pero están soltados hace tiempo, ¿eh? 125 275 Nada, bastante malo Esto tendrá algo dentro Va, no lo puedo romper ¡Dios! ¡Loco! 100 100 275 125 100 100 Vaya mierda de huevos tú 100 300 475 Es que ninguno llega Ni Ni al tope Ni de lejos Vale, esto todavía no lo podemos romper Esto tampoco Y esto tampoco Bueno, nos hemos llevado A un par de cositas interesantes Vamos a verle los dragones Pero vamos Mira, 350 Es que viendo los huevos que tenía Tenía los huevos pequeños, niño Vale, y este Rex Tampoco me interesa Para nada Se ha cogido un poco en plan Ninguno en plan Me hace falta Madre mía Lo que mete el bicho este Lo acabo de estrenar Y oye, mete unas piñas Pero bueno Vamos a lo que queríamos ir En cuestión Que si mal no me equivoco Mira, es ese Rex de ahí Vale El que quiero Porque es que estaba justo Estaba justo al lado de De otro que yo quería Que era también bastante Muy, 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 muy Buen nivel Y es que podemos sacar unas crías de aquí Muy Impresionantes ¿Veis? 1124 O sea, yo es que a partir de estos niveles Pues oye, por favor O sea Esto ya sí que es otra cosa ¿Sabes? Vale, reclamado Además 100 niveles ¿Cuántos niveles tienes por subir? Espérate Por curiosidad 100 niveles por subir Es que esto Esto 1224 Blanco Este tiene mi nombre Este Compañeros Este venía para casa Y se venía para casa Su primo Que lo teníamos por aquí Que era el que había visto en el vídeo ¿Vale? Que no la había venido a reclamar Pero venimos ahora Compañeros Venimos ahora cargados de Pokeballs Y no sé si tendría que coger algún drop por el camino Porque necesitemos Pokeballs Porque madre mía, loco ¿Cómo nos vamos de cargaditos? 1200 ¿Cuánto era este? 1224 No tiene niveles por subir Pero es que seguro Que podemos sacar crías ¿Vale? Así que a lo mejor no sé si hacerlo en un vídeo Porque después es que Va a ser un cristo ¿Vale? Porque Saca el huevo Prepara tal Prepara cual ¿Qué tenía en el inventario? Ojo Ojo que venía con premio Me llevo la Comida Porque se la metería al pollo Que no tenía Esto me lo llevo Para Invocar a los bosses Esto también me lo llevo Esto también me lo llevo Que me da pereza farmearlo Ya sabéis vosotros Que Me voy a llevar las flechas Pues yo que sé Porque ahora me hago más ¿Vale? Y nos vamos con nuestro pedazo Bodo robo Estamos siendo unos ladrones Mira le metemos carnecita A ver si le acabamos de coger carne A otro bicho Y vais a ver Probablemente Por esto Deje de robar ¿Sabes? Porque Ya no me haga falta Ojo Vamos a ver un Belona Aquí también hay muchos vidinos Que me da mucha pereza También Como es el lobo Pero es un nivel ponzoñoso Belona También es un nivel maluco Y el pulmoscorpio Ni os cuento ¿Sabes? Da toda la pena Vale De momento Vamos directos Hacia lo que queríamos Pillar Que es que Es que vais a ver Esto es lo que le robamos El primer vídeo ¿Vale? Eso es donde robamos En el segundo vídeo Y ya en el siguiente vídeo Dijeron Venga Romeo Muévete un poco Por lo menos Que no se diga ¿Sabes? Que no se diga Que no haces nada Es que solo estás robando O sea Tienes razón Solo estoy robando Y lo bien que me lo estoy pasando Robando ¿Qué? Estoy haciendo una pedazo De 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 Maná de dinosaurios Que estáis flipando ¿Sabes? Que sí Yo estoy flipando Tengo que ir a por un calicoterio Tío Es que hay dinos Que nunca he tameado Muchas veces ha sido por pereza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene muchos misterios Valguero De hecho, todavía no he encontrado el subsuelo La parte interior del mapa Y tengo muchas ganas de encontrarla Por cierto, encontrarla Esta es la base, esta es la base Creo Ya lo tengo todo preparadito ¿Sabes? Sí, 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 esta es la base, loco Prepararos para flipar en colores Fijaros la cacho de base que tienen ¿Vale? Y que fijaros los dinos que he dejado de tamear O sea, de clamear Por ejemplo, aquí tenemos megalodones Aquí tenemos más angel fleas Ahí tenemos un delfín Que el delfín me la trae un poco al pyro Los dragones eran de muy mal nivel Pero de muy mal nivel Este a los aureos son también penosos No sé ni por qué los tenía separados ¿Vale? Los megalodones lo mismo Me parece que me ha llevado uno Un megalodón Y el espino tampoco me lo llevo Porque es que fijaros 659 Es que Es que da mucha pena Es que da mucha pena Y luego tenía todo esto de por aquí ¿Veis? Lleno de dinos Me podría intentar De hecho voy a intentarlo A ver si me puedo llevar los trofeos Más que nada porque así tengo uno Demolución permitida Vale, ojo Que me llevo los trofeos Así por lo menos Si hago las cuevas Tengo más de un trofeo ¿Sabes? Ah mira que aquí tenemos otro Espera que no he visto Que ahí tenía Loco Ahí tiene más De los pequeñitos Que a mí me gustan los pequeñitos De esos que llevas en el hombro A ver, ojo ¿Por qué no lo ha cogido? Ah, porque ya tenemos uno Va, pero solo tienes este pequeñito Eh, qué pena tío No tendremos acceso aquí a la casa ¿No? No, qué leches No, no hay acceso aquí a la casa Vale, vamos a la parte de arriba Porque no sé por qué no puedo volar Ah, porque no he traído elemento ¿No? Cristo soy Si no traes elemento No puedes volar Vale, fijaros que aquí Pues he dejado a los sauris He dejado Bueno, el rinoceronte Que la verdad es que es un nivel Penoso No, lo siguiente Eh He dejado un montón de argentavis Porque ya os digo Que tampoco No me hacían falta O sea, pues a quien le hacía falta Pues mira, le digo Pues Te lo doy Yo, ¿sabes? Te lo doy Vale Y aquí vamos a romper Para llevarnos los Artefactos Ya os digo Quiero conseguirlos yo, ¿vale? Y probablemente Pues Eh Eh Estamos cerca De conseguirlos Más que nada Porque es que Es que ahora mismo Lo que tenemos Tamearé un poco Pero Si es que no los necesito ¿Sabes? Es que ahora mismo No necesito Prácticamente Dinos Si me faltan Dinos pequeños Uf Me faltan Dinos pequeños Porque tengo Muchos grandes Para los bosses Tengo muy buenos Dinos Pero No tengo Dinos pequeños Para cuevas El velona Que he pillado Pues sí que me podría Venir bien Y Y Algunas de las cosas Que esto Puedo pillar No Es que fijaros Tío Que búbos Tiene más bonitos Además De nonuchus De estos No he cogido Porque tengo ya muchos Todos son unos niveles De mierda No a la empanada Mira A lo mejor Puedo clamearme este O sea Clamearme este Para llevarle el gorro Pero gorro Por un gorro No voy a clamearme Me lo hago yo Con comida Y ya está ¿Sabes? Pero es que Prepararos Para la locura Padre A lo mejor Mira Algo que me da pereza También es un mamut Si este nivel es Es que Esos niveles Muy bajos Tío Es que lo único Que también Bueno Son los teras Pero es que también Un tera De nivel mil Ya tengo También a dos teras De nivel mil No me hace falta Robar ningún tera Pero es que Vamos a empezar Vamos a empezar Y os vais a quedar Muertos Muertos Muertísimos Quetzal 978 Este es una mierda Porque Si os fijáis No lo han subido Ah si este Si no es el malo ¿Vale? Hay uno que es el malo Este no es malo ¿Vale? Y este un macho Pero como veis Tiene un corazoncito Que nos va a permitir Hacer crías Guapísimas Porque si este es 978 Y no es el bueno ¿Vale? Vais a ver ahora Lo que son los buenos Quetzal 993 ¿Vale? Todos los niveles subidos Y este tampoco es el malo del todo Es que hay un mío a uno Que no le habían subido El nivel a peso ¿Vale? Ya me he hecho una cagada Pues claro A ver Venga El lag Por favor Lag Vale Y sobre todo Lo mejor que tienen Es que ya están con montura ¿Sabes? O sea No tengo que hacerle Ni la montura ¿Vale? Partiendo ya de esa base Seguimos Porque es que no No, 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 no Si me he traído 40.000 Pokeballs por algo Quetzal 1059 1059 Con 100 niveles por subir ¿Vale? Ojito Porque es que este sí que lo primero que le voy a hacer es meter a peso Porque si no este Quetzal no vale para nada Y nos lo llevamos para casa Estáis viendo de fondo Pero hay un Quetzal 1159 Pero este sí que es el malo Y os explico por qué es el malo Este no lo han metido a peso Tiene 6.000 de peso me parece ¿Veis? Tienen 3.000 de peso Lo cual No me vale para nada Porque Básicamente Más de 2.000 de peso llevas Casi lo que llevo yo en el inventario ¿Sabes? O sea Casi lo que llevo habitualmente en el inventario Ya es más de 2.000 de peso Por lo tanto Me vale para hacer crías Por el nivelazo que tiene ¿Sabes? Argentavis nivel 1125 Con 100 niveles para subir Eh 99 Perdón Claro porque ya le he subido el de peso Claro No tiene nada en el inventario Así que Para adentro Es que flipáis compañeros Yo no sé si esta gente Esta gente sabe a tamear ¿Vale? No es como otros Aunque sí que también tienen mucha mierda Porque por ejemplo Aquí ahora tenemos 2 yutiranus Nivel muy guapo Ahí está Nos llevamos los yutiranus Los yutis Que ya os digo A ver Apaño tantos bichos Por si queréis entrar en el servidor ¿Vale? Para tener un poco Variedad de bichos Para Pues eso Hacer los bosses Hacer las cuevas Uy había algo en el inventario ¿Qué? Nada Mojón Mojón en el inventario Que aunque ahora mismo Pues eso Lo que les estoy diciendo O Los esté robando Eh Los tamearía Porque yo los quiero tamear Yo ¿Sabes? Normalmente es que estamos Haciendo unas compras aquí Que esto parece El Toysaras ¿Sabes? Entonces el Toysaras De los juguetes Pero en dinosaurios ¿Vale? Pasamos a un Giganotosaurio Nivel 512 No es buen nivel ¿Vale? No es para nada Buen nivel Y no sé cómo tiene Las estadísticas Y las estadísticas Las tiene Un poco En la mierda Porque le han puesto Muy poca energía Poca salud Me parece a mí Este yuti Este giganoto Por tenerlo ¿Sabes? Pero el giganoto este No es bueno No es bueno Pero bueno Por lo menos es un giganoto Que mira Que no tengo que tamear Bueno Luego tenemos el Lianadon Que este tampoco Lo sé tamear Y ni sé para qué vale Pero molaba ¿Sabes? Esto es en plan No es buen nivel Pero esto es para tenerlo De mascota Por cierto ¿Qué tenía dentro? Más mierda Más mierda Y pasamos A la manada De alosaurios Que están Ultra bien de nivel 1115 1116 Y 1149 Me parecen Muy buenos niveles Y estos creo Que caben En alguna de las cuevas Lo que pasa Es que como no he hecho Las cuevas de balaguero O balguero No sé cómo se dice exactamente No sé si caben O no caben Pero desde luego Que no son para nada Más nivel Y para dentro Que se van Se unen con la familia Aquí hay apañeros Dinosaurios Que tenemos en casa Aparte mira Este tiene los niveles Por subir Esperemos que tenga Los 100 nivelitos Por subir Nada Los inventarios Los tienen vacíos Joder Hay veces Que según veo Las cosas Que apaño Me entran Me entran unas ganas De decir Tío Lo clameo Simplemente Para ver Que tiene dentro Y esto no tiene nada Y este es el dragón Que teníamos nosotros ¿Vale? No digáis Es que te ha robado Otro dragón No este es el dragón Con el que vine Lo que pasa Es que el búho Iba más rápido Así que por eso Vine con el búho Que de hecho Aquí está mi pico Y esto que lo tenía Para Darle de comer A los animalitos Y esto Pues no tiene Que estaba farmeado Pues ya está Farmeado Y ya está Hecho Que por cierto Mola un montón Y por cierto Este también lo he robado Que este lo robamos En el vídeo anterior Es que estamos hechos Unos ladronacos Ya Ojo ¿Sabes? Ya nosotros tenemos Unos niveles de robo Ultratops Vale Me voy a dar un paseo Porque por esta isla Por esta zona No he pasado ¿Sabes? A ver si podemos Apañar algo más Si es que el lag Me deja Vale Pues ahora parece Que me deja un poco Y es que esto La faena que tiene Es que no tiene Nada de metal A ver Tampoco parece Que tenga Nada dentro ¿Sabes? Vamos No tiene pinta De que haya Ni mucho Ni poco Hay un par de armarios ¿No tendrá algo de metal La casa? Es que el tech Tarda más en En poder romperse El metal se tarda menos En lo que es En En PVE Qué pena Tío Vale Vamos a ver Si vamos A alguna casita Pero yo Bastante contento ¿Sabes? O sea Estamos aquí Siendo Unos ladronacos Que ya os digo Es que nos hemos hecho Una base Con un montón De dinos De unos niveles Muy Muy buenos Ahora mismo Si fuera PVP Yo creo que Si no estaríamos Entre los alfas Poco nos faltaría Porque con todo Lo que tenemos Podríamos hacer Torretas suficientes Para defender Un titanosaurio O defender Un ataque Con cualquier Bicho tech O cualquier Monstruosidad Que se les ocurra ¿Sabes? Yo creo que Incluso cualquier Bicho nivel Mil y pico Podría poner Torretas suficientes Como para Para destrozarlo Que hay más Torretas tech Que esas meten Bastante más Pero bueno Yo creo que Ya no vamos a encontrar Ojo Aquí por aquí Hay una puerta 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 Tech Ah no Esto es lo que Ya hemos apañado Aquí ya no podemos Apañar más Por aquí No había nada Que Que me gusta ¿Qué es esto tú? Ah un gacha Carbonemis A veces Es que esto No he visto No he visto ni uno Que llega a nivel 1000 Pero ni uno Ni uno Y mira que he visitado Bases He hecho de todo Igual que los Magamagas Los encuentras Por docenas De nivel 1000 Esos cuesta Un poco más Esta base Ya la tenemos Más que Más que fundida ¿Sabes? Luego cuando yo Deje el servidor Y hagan lo mismo Con mi base Van a flipar Van a decir Pero madre mía Vaya dinos Vaya dinacos Compañero Y diré Tienes razón Te has llevado Te has llevado Lo mejor del servidor ¿Sabes? Lo mejor del servidor Lo tenemos ahora nosotros Si es que os digo El día que Si un día Lo ponen PvP O sea Nosotros Wipeamos A cualquiera Estoy con la base Yo solo Ahora mismo Lo que habéis visto De que tengo De casa Lo he hecho yo solo Todo Básicamente Casi sin farmear Y ya os digo Mira tío Esto me molesta Un montón ¿Para qué Construyes tanto? Para quitar el respawn Para ver que tienes Espérate Porque es que encima A ver si le vemos la base Esto es estropear el respawn Porque si ¿Sabes? O sea Esto es Molesto A más no poder Espérate a ver Si llega a tener base Si quiera Porque es que Esto no es ¿Dónde tendrá la base? Tío ¿Será eso de ¿Me quieres decir Que ha tapado Desde abajo? A ver ¿Qué mierda tiene aquí? Vamos a ver Para un magamagar Para un magamagar Ha estropeado Todo un respawn Que a lo mejor No mismo el respawn No vale para nada Pero oye Se ha puesto a construir Como los tontos Pero sin el como Ojo Que suena por ahí Anotó 475 No está mal Pero No he traído Dardos Simplemente quería Investigar un poco Por eso las bases Y también ver un poquito Más del mapa Porque no he visto casi nada Y ya os digo Algo que no he visto Es la entrada Hacia Hacia la parte Interiores Esto tiene interiores Del mapa Y no la he encontrado ¿Qué era eso? Bagazo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con lo que yo voy Sin paraguas Joder Lo que tampoco robo Nunca son Dinosaurios De farmedo Tío O sea Vale que Que no haya farmedado ¿Sabes? Pero oye Por lo menos Yo que sé Que aparente un poco Decir Venga va Por lo menos Un Anquilo Un Dodicurus Nada Yo solo robo Dinosaurios Tochos Y bichos Grandes Grandezotes Carno Uy No he durado más De un mordisco Ahora Tiene unos detalles Este mapa Tío Que Me gustan Mucho No sé si a lo mejor No tengan sentido Con algo O sí que lo tengan Pero como le han dado Un lore Interesante Un lore Es una historia Como Una historia oculta Una historia Más o menos Así secreta 675 Va Pues 675 En un res Ahora mismo No me No me merece la pena Esta es la base Que ya hemos apañado Cosas ¿no? Mira Si antes lo digo Antes pasa A ver este estego Mira Un estego Y un pachi Joder Madre mía Igual había Un pachi peor Pues anda Que el estego Es que no sé La gente que hace Tamea un bicho Y se va O No lo entiendo Es el servidor A ver El servidor Es un servidor Tocho Es un servidor Chetado Sí Pero tienes cosas Que hacer O sea Puedes tamear Un montón de bichos Buscar secretos Buscar lores Buscar Vale A ver Srex 125 Mira Compañero Y Y Y Y Y Y Y Y Por dentro Pues yo creo que no vamos a A mejorar lo que ya hemos hecho Así que me voy a dirigir Hacia base Este video va a ser un pelín más corto Pero bueno Tampoco lo vamos a alargar Eh Sin sentido Y es que yo creo que hemos pillado Mucho ¿Sabes? Lo que es mucho del verbo Mucho O sea Nos hemos llevado de todo De todas maneras Esta casa está Por aquí arriba Nada Estamos al lado Así que bueno Vamos a hacer el viaje a esta casa Por si acaso encontramos algo Mira Aquí hay una base Ah Pero esta base Robé ya hace tiempo Yo creo que esta es de las primeras Que por cierto No sé por qué Cuando te acercas con el volador por ahí Te tira de la montura No sé si es que habrá cueva ahí ¿Qué es eso? Ojo Y a ver estos ¿Cómo andan también de De tiempo? Un pachi ¿Eso qué es? ¿Es un tericino? Es un grifo Es que tampoco he visto grifos Donde están dentro de este mapa Tío Pues no sé por dónde Habrá grifos Pero no sé He visto ya más de uno Y aquí he visto algo Pero no sé si será construido O será también parte del mapa Quiero verlo Es construido Tío Bueno Construido Y ya lo han reventado Buah De hecho ya está Hasta sin dinos Ojo Y aquí tenemos otra Aquí tenemos otra O es otro que ha hecho Otro que ha hecho La cosa esta tan lumbrera De decir Venga Vamos a poner aquí Porque sí Y esto también Ya los han reventado Por todos los lados Así que yo creo que Ah bueno Que había aquí algo ¿O era eso? No Ahí hay algo Mira y aquí también Hay más dinos Uf Que les tengo este tech Este tameado Y para clamear Por favor Está tameado Y ahora dime Que está para clamear Joder macho 280 Tío Es que un 280 Yo no voy a clamear 474 Madre mía Me han dejado la mesa Y por si se quiere Tomar un té Ojo Pensé que era un grifo Tío Va macho Es que yo en serio Uf Que coraje me da Desde luego Que el magamagar No lo voy ni a mirar El nivel que tiene Uy Que si volar Mira otra cosa Que está siendo casi habitual Cada vez que Uy ojo Aguanta una Aguanta el segundo Pues este era buen nivel Tercero Cuarto Ostras Pues este era Seiscientos y pico Setecientos ¿Cuatrocientos? ¿Me ha aguantado tanto? Madre mía Venga carno Que no hemos matado Ningún alfa hoy Venga lo voy a hacer Hasta parado Vamos Vamos Ahí Ojo Me da torpor Eso Me está subiendo El torpor Hala Carnotauro Para casa Vale Por aquí tenemos más bases A ver A ver Que tenemos Por aquí Empiezan a construir Yo creo que es que Lo de construir a lo tonto Les gusta ¿Sabes? No es PvP Todas estas vallas No valen para nada Pero para nada Para que no te construyan Pero tampoco te va a pasar nada Porque te construyan al lado Te han preparado Para PvP Y ya está Pues nada Vamos a Ahora sí que sí Nos vamos para casa Ulo Me he ido hasta Mordor Tú Me he ido hasta Mordor Madre mía Por aquí A ver si no se me 540 No es mejor Que el que tengo Lo voy a matar Por los Lo que te da Que no me ha dado nada Se le ha cargado este No me fastidies Pues es que es lo que os digo Soy el tío Con más mala suerte De aquí Soy el tío Con más mala suerte De Ark Vale Esta era la casa Sin sentido Y Un poco más para ahí De camino Ya sé que no va a haber nada Porque Es zonas que ya hemos Explorado mil millones de veces Así que lo vamos a dejar por aquí El vídeo va a ser un pelín más corto Pero por lo menos Ha estado bien Nos hemos llevado Un montón de cosas ¿Sabes? Pero que es verdaderamente Un montón Cosa que Nos viene bien Para ahora empezar Ya con las cosas serias Como es por ejemplo Pues tameos más serios Como es por ejemplo Pues visitar el fondo del océano Buscar La parte interior del mapa Ojo Espérate Que si antes digo eso Antes me aparece una base A ver Me da mala espina El hecho Ojo Pero ese Rex lleva Tech Uy Ha aparecido El Uno de estos Si que me llevaba Si tuviera uno de buen nivel Y fueran Están Un gran clave Meados No No están Pero uno de estos Si que me llevaba Porque me gusta No sé Mira este me lo llevaba Este no Este no Este no Y ese no Y ese no Madre mía Es que Ay que no tengo Elemento Ahora los tenía de oferta ¿No? Madre mía Que locura Vale ¿Tú Cómo estás? Bueno Aparte de muriéndote El Belona Nada El Rex Nada Es que mira Ves 800 y pico Si ya simplemente El que hemos visto Era Era casi 500 Cuando lo subas Es que te va a subir 200 y pico 700 Y 100 De time 800 Es que Paqueta me das Un 400 Un 500 Que que ves Un 70 Un 80 Un 100 Lo veo un poco absurdo Pero bueno Ahora si que si Espero que os haya gustado Si es así No dejéis un dato arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos en la siguiente Agur Perur